Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión tenemos de invitado a Cristian Vidal. En esta oportunidad nos contará detalles del gran lanzamiento del Megamix que hará este domingo 4 de julio, 6 pm hora peruana. Serán cuatro canciones muy conocidas pero al estilo inconfundible del ídolo juvenil del Salay. Lo primero que deben saber es que este domingo 4 de julio, Cristian Vidal nos regalará cuatro grandes éxitos de diferentes artistas, pero en su estilo, en su ritmo, el Salay. En Perú la transmisión empezará a las 6 de la tarde, mientras que en Bolivia será a las 7 en punto y a las 8 de la noche en Argentina y Brasil. Dejemos que sea el propio Cristian Vidal quien nos cuente un poco más de este estreno. Es una reedición de otros artistas que lo estamos haciendo a nuestro estilo. ¿Y nos podías adelantar de esa reedición qué tema se trata y con qué artista era? Claro, es una canción de... Bueno, son cuatro canciones las que he grabado. Una es de Max Salvador, el que dice... Necesito de ti. Necesito de ti. Sí, sí, sí. Conocirás acá. El primer tema ya lo conocemos, Necesito de ti, del gran Max Salvador. ¿Cuáles serían las otras canciones que forman parte de este mega mix que presentará este domingo 4 de julio? Desde su cuento oficial del Facebook, 7 de la noche en punto, Hora Boliviana. Te escuchamos, Cristian. Necesito de ti. Necesito de ti. Sí, sí, sí. Conocirás acá. La segunda canción que vamos a lanzar es de Tobía Zapasa. Ya. El compositor es Tobía Zapasa, de la agrupación Santía. Ya. No debes conocerte. Ok. Y la tercera, la tercera de las canciones es de... No me acuerdo los autores ahorita. Porque tú insistes, te lo diré. Porque a razones yo te dejé, si yo te amaba con ilusión. Es de un grupo, es una cumbia del Perú. Y la última canción viene a ser de Rosita de Espinar. Ya. Que ya lo había cantado. Dime si eres feliz. Ya usted lo sabe, amigo. Y fue el propio Cristian quien lo contó en Nuestro Purito Perú. Sin embargo, quedan algunas preguntas más que queremos que nos respondas. Por ejemplo, ¿cómo así te animaste a grabar estas canciones tan solicitadas en el gusto popular? También estas canciones ya son muy conocidas. Solo que cuando vamos a... Bueno, yo ya las interpretaba hace mucho tiempo, estas canciones. Me atreví a grabarlas por el hecho de que cuando iba a los conciertos que yo tengo, la gente me lo pedía demasiado, estas canciones. Y es por eso que me atreví a regalarles este videoclip, estos videoclips que lo estamos haciendo con hoy. Y qué mejor, ¿no? Con este formato más moderno, con más color, con una buena historia, ¿no? Sí, ya mejor trabajadas en el audio más que todo. Y haciéndolo a nuestro estilo más que todo. Porque es lo que a la gente le gusta cuando nos contamos a nosotros. Me hablaste de cuatro canciones. Ya no me quieres más. Dime si eres feliz. Necesito de ti. Y no debí conocerte de Tobías. Tobías. Hasta aquí conocimos todo lo relacionado con el lanzamiento del Megamix de Cristian Vidal. Pero muchas de sus fanaticadas, sobre todo las chicas, nos preguntan cómo anda en el tema del corazón. ¿Será soltero? ¿Tendrá enamorada? ¿Estará casado? ¿Divorciado? Y como nosotros no nos quedamos con la duda, se lo preguntamos. Cristian, ¿tú eres soltero, casado, viudo, divorciado, en búsqueda, casando con Z o casado con S? Contarte de que estoy más enfocado en lo que es mi música. Voy día y noche. Si ahorita me ves, estoy con el micrófono. Justamente cuando estábamos hablando, te comentaba de que me des una hora más. Estaba grabando. Y voy en el estudio todos los días enfocado en hacer las canciones nuevas que estamos preparando. Y que son igual con un... Eso es lo más complicado, Eduardo, te contaré. De que cuando yo hago un feed con alguien, es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Y a mí no me gusta defraudar a los artistas que han aceptado hacer un feed conmigo. Por eso te decía de que tengo muchos feeds con artistas muy conocidos que ahora lo estoy trabajando. Y no me da tiempo para la relación. Ya me imagino. Claro, porque entre coordinar, mandarle la canción, ver el tono, si está bien, si sale de Cuba, bájale, súbale, qué sé yo, que este, que el otro. Pasa un día, pasa medio día, pasó un mes y sigue uno en eso, ¿no? Sí, exactamente. Es así. Luego de este lanzamiento, que será este domingo 4 de julio, se vienen más novedades en la carrera del ídolo juvenil del Salay. Pero antes que él mismo nos cuente los detalles, les pedimos un gran favor. Que nos premien suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita. Eso nos ayuda mucho para seguir ofreciéndoles primicias y exclusivas en nuestro canal de YouTube. ¿Cuántos feeds tendrías en camino, más o menos? No les he contado, pero a ver si me dejas contar. A ver, ¿uno con Nicole? Unos cuatro o cinco. Cuatro o cinco, que van a salir este año sí o sí. Sí, entre este año van a salir. ¿Y cuántos son en Salay? En Salay son dos. Ahora sí, hemos llegado a la parte final. Les dejo un abrazo y siempre los mejores deseos. Soy Eduardo Chacón, desde el canal Purito Perú, igualito que tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!